Se espantaron. Líder, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor? Su visita del día de hoy aquí a Palacio de Gobierno. Queremos una entrevista, la hemos buscado. ¡Fuera delegado de transporte! Y bueno, pues creemos que es conveniente que nos apresiva. Somos ciudadanos, somos dirigentes. Estamos buscando el trámite, la gestión de nuestro organizador. Así es. ¿Alrededor de cuántos son los que están pidiendo hoy una cita con el director de transporte? Bueno, aquí yo creo que habrá unas 200 gentes, no sé. Pero independientemente de lo que hay aquí, pues somos los dirigentes que representamos a través del servicio urbano en Chimpancín, Inocente Mónica Peña, el compañero Marco Pérez, servidor Miguel A. Cepiño. Gracias, Fira. ¿Quién más? ¿Quién más? Inocente. Pues estamos aquí en Palacio de Gobierno. Vemos que están aquí reunidos en la entrada del Palacio, acaban de cerrar las puertas. Platícanos, ¿a qué vienen aquí a Chimpancín? Te animo a hacer una solicitud al gobierno del Estado para que haga conciencia que hay necesidades en diferentes sectores aquí de hecho. Ahora sí. Y bueno, pues estamos ahí ya nosotros solidarizándonos con la ciudadanía en general para que en el entorno que viene de la día de nuevo hospital, pues estamos en otros, en la mejor situación, pues estamos en un servicio de trabajo, momentánea, hasta que no se realice un estudio por los clientes, pero sí necesitamos, nosotros tenemos la urgencia de que se le dé un servicio, no es atender el sector a la población. Bueno, escuchamos la destitución, ¿qué quieren que quiten al director de transporte? Bueno, hay ánimos de diferentes compañeros, de diferentes organizaciones, tenemos ahí otros compañeros en Casa Guerrero que también están solicitando que se realice una depuración de servicio de taxis y bueno, creo que las cuestiones de transporte se están empezando ya a manifestar y pues vamos a estar aquí pendientes y hay otras partes también del Estado que de alguna manera pues ya empiezan a reaccionar ante la falta de una decisión definitiva de parte del gobierno del Estado. Pues señor, cosas muy importantes que nos acaba de decir, realmente esperemos que con estas acciones, ¿qué son sus peticiones que vienen a hacerle a la Secretaría? Sí, son varias, son varias, entre una de ellas es la intención de que se haga la demoración de taxis, insisto, están los compañeros en Casa Guerrero, plantados, hoy aquí es el servicio de transporte urbano, donde estamos nos solicitando, nos permitan solidarizar solidarizarnos con la sociedad, porque bueno, en aquella parte norte de la ciudad no existe un servicio y nosotros estamos preocupados porque se va a dar la apertura a ese hospital y bueno, nosotros no queremos que sean los piratas que den ese servicio, sino que sea el transporte establecido, que sean los compañeros que tienen de alguna manera antigüedad para que sean ellos los que de alguna manera a través de muchos años que han estado trabajando, luchando por unas causas, pues que sean ellos los que se les den esos espacios, se aperturen para ellos los trabajadores, sino sean algunas organizaciones que luego quieran meterse como piratas, que ya conocemos algunos. Muchas gracias. Su nombre y cargo, por favor. Inocente Mojica Peña, secretario general de la coste, e integrante también del grupo surfe en el estado. Gracias. El día de hoy aquí, con tus compañeros, primero el transporte, que tienes esa unidad con dirigentes como es mi gran piña y Inocente Mojica, platícanos, ¿a qué vienes a solidarizarte con tus compañeros transportes? Bueno, primero decirles que nosotros como trabajadores y como líderes de las organizaciones tenemos primero el compromiso de ayudar a los compañeros. Bien lo ha dicho Inocente, bien lo ha dicho Miguel Ángel Piña, ahorita nosotros estamos ante una petición que el gobernador tiene por ahí de inaugurar el hospital y lo que queremos nada más es dar el servicio. Sentimos que trabajar no es un delito y todos los compañeros que están aquí son trabajadores con antigüedad que ya merecen un espacio, que ya merecen también que se les hayan escuchado. Y pues en este caso los permisionarios ya fueron avisados por parte del delegado para que presten ese servicio y dieron una total negativa. Entonces, como bien lo dicen los compañeros, no queremos que sean piratas, queremos que seamos nosotros los que hemos trabajado en esas rutas, los que hemos defendido el trabajo aquí en Chilpancingo y que a estas alturas se nos hace, pues ahora sí que ridículo que no nos dejen trabajar. Señor, cosas muy importantes que nos acaba de decir y que realmente son trabajadores del volante que a través de los años adquirieron derechos, sobre todo por la antigüedad y que en un momento determinado pues van a dar certeza jurídica que es lo más importante. Como organización son conocidos y no se presta pues a cosas raras. Pues quisiera que nos diera algún dato para terminar esta entrevista que se nos haya pasado y que no nos haya omitido preguntar. Bueno, primero decirles que en ese sentido el hospital ya no tarda en funcionar, sabemos que es un promedio de 12 mil, 13 mil agentes que van a trabajar ahí y que hay que trasladar y que va a ser difícil que solitos las rutas establecidas, que son mínimas las que corren por ahí, presten ese servicio. No nos va a parecer que a ratito se hace un pango que se adjudica a parte de ese terreno y que quieran decir que son ellos los que van a brindar ese servicio. Cuando consideramos que Chilpancingo es una de las capitales más importantes y que tiene mucha gente con mucho trabajo, con mucha antigüedad, que siempre ha cuidado el mercado. Si ustedes saben, a nivel Estado es uno de los mercados mejor pagados, mejor retribuidos, donde las concesiones tienen un cierto valor, pero porque nosotros no hemos cuidado, no hemos dejado que el pirataje crezca. Y creo que esta no va a ser la ocasión. No es que esté metiendo las manos, yo siento que como director quiere conciliar intereses entre permisionarios y choferes, pero en este caso nosotros como choferes sentimos, porque así se ha hecho en las administraciones pasadas, de que no se permite ninguna ampliación de ruta más. Entonces una ampliación de ruta genera molestias, genera enojo, porque los mismos permisionarios han hecho eso, ¿no? Y hoy nosotros como choferes yo creo que vamos a solicitar ese apoyo para los compañeros. Ok, señor, pues muchísimas gracias por esta atención, esta plática. Por favor, por último, su nombre y cargo. Marco Antonio Ropesa, presidente de Transportistas Unidos Región Centro y representante ahorita del grupo élite a nivel Estado. Gracias. Gracias.